No, iba a ser complicado, sabíamos que iba a ser complicado el partido ante un rival que necesitaba también los tres puntos pero bueno, el equipo trató de jugar de igual a igual no me sentí la verdad muy superado en ningún momento me sentí así superado fue una diferencia importante que hay entre ambos equipos la verdad que me sentí muy bien, lo sentí muy bien al equipo con mucha personalidad al rato de jugar incluso ahí se vio en la posición de balón, creo que estuvo pareja la posición de balón y no, no, es normal, es normal ir a competir con un equipo brasilero allá, están en otro nivel, creo yo, en todo sentido pero bueno, tratamos de competir, es lo importante Sí, bueno, por ahora hay que descansar bueno, el partido de ayer fue muy intenso, de altísima exigencia quizás no fue el resultado que queríamos pero son cosas del fútbol, lógicamente son cosas del fútbol también valorar lo que es un central boliviano y que otros números no se han manejado en la temporada hasta el momento te digo, con otros jugadores y que se lo valore también dentro del Tigre y de la selección boliviana Sí, bueno, es para lo que uno trabaja la verdad que cada vez me siento más tranquilo, más confiado más que todo primero con el equipo que tenemos, el gran respaldo del camarín y el grupo muy fuerte que tenemos y eso lo hace sentir a uno bien, tranquilo respaldado en todo momento y bueno, creo que por eso también uno se siente ya más relajado en la cancha y trata de brindarse al máximo siempre ¿Se irán algunos? ¿Llegarán otros? esto que es natural, Adri, porque bueno el club tiene objetivos y se tiene que reforzar, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? esta etapa del campeonato es lógico hay jugadores seguramente que van a llegar seguramente que se van a ir obviamente esa parte es un poco complicada para el grupo, doloroso pero todos estamos de paso acá, eso es claro nada, por lo pronto tenemos que por ahora descansar el equipo tiene que llegar a la vuelta a la pretemporada al 100% y nada, prepararse para lo que va a ser primero la Liga y luego los octavos de final La Copa América ya está muy cerca los rivales ya se saben de Copa América y amistosos ¿Has pensado ya en los rivales de Colombia, Chile, Ecuador y en los fases de grupos Panamá, Estados Unidos, el lugar? Sí, lo primero es estar en la nómina, ¿no? lo primero es en la lista final quedarse en la lista es el objetivo principal que uno tiene esperemos que pueda ser así no sabemos que vaya a pasar todavía pero bueno, si nos toca estar siempre siempre traté y me voy a tratar de brindar al máximo ¿Si no hay alguna por los números que has estado manejando en todos esos torneos es muy probable y ya casi 8 de que vas a formar parte de esta selección? Esperemos, esperemos que sí he trabajado bastante, la verdad, en todo sentido en lo físico, en lo psicológico también me preparé mucho y gracias a Dios estoy atravesando un muy buen momento me siento así, me siento cada vez mejor bueno, Dios sabrá, Dios sabrá si nos toca estar en la Copa América Dios sabrá si nos toca estar en la selección y si es así, uno tiene que brindarse y aprovecharlo al máximo Adrián, bueno, el lunes es el sorteo de las Libertadores y ustedes todavía no van a saber cuál rival va a ser 100% porque va a salir ganador del grupo C y segundo del grupo C por su grupo que aún no se define Sí, sí, pero el martes creo que ya tendríamos un panorama más claro porque el martes creo que juega Gremio y ahí se sabría un poco más con más claridad qué es lo que va a pasar por nuestra parte como te digo, vamos a tratar de llegar a la pretemporada primero al 100% y posteriormente hay que prepararse para lo que venga en la liga y obviamente en los octavos de final ¡Gracias!